A unas semanas de arrancar la temporada vacacional de fin de año, los empresarios y restauranteros de pie de la cuesta proyectan una alta afluencia de visitantes luego del proceso de recuperación en sus negocios tras los golpes de Oti Siyong. La llegada masiva de turistas la tienen prevista a partir del 15 de diciembre, por lo que han iniciado con los preparativos para recibir a todos los visitantes de la mejor manera. Pese a la confianza que hay por la buena temporada, se han solicitado a las autoridades evitar los bloqueos a las carreteras, pues afirman que ese tipo de manifestaciones evita la llegada del turismo. Nosotros estamos con muy buenas expectativas, ojalá que ya no se vaya a dar ningún bloqueo porque eso sí realmente afecta. Ya estuvimos hablando con las autoridades de que ya un basta, porque ya no pueden seguir acabando con Acapulco, ya no pueden seguir matando a la gallina de los huevos de oro. Sobre el proceso de recuperación a dos meses de Yon, los negocios han recurrido a los créditos luego de que los servidores de la nación no los incluyeran en los censos de la Secretaría de Bienestar, pese a contar con las evidencias de las afectaciones a sus puestos de trabajo. No todos los compañeros fueron censados, algunos tuvieron afectaciones, sobre todo los que estamos en la franja de playa, los servidores de la nación algunos no hicieron bien su trabajo y pues ahorita lo que estamos esperando son los créditos de fin a bien que ya al parecer están saliendo. Pese a que varios locales no pudieron acceder a la ayuda, eso no fue impedimento para poder levantarse y estar preparados para recibir a los visitantes en esta temporada vacacional de fin de año, en la cual contemplan estar por arriba del 80%. Vamos a salir adelante, los compañeros nos organizamos y dijimos no, aunque sea con una sombrillita, con tus sillitas vas a dar servicio para que eso mismo vaya fluyendo y cada vez nos veamos en la necesidad de adaptar todo para que esté bien y ya ahorita por ejemplo ya estamos si no al 100% pues ya muy para recibirlos como se merecen. Entre los eventos que se tienen programados en pie de la cuesta se encuentra el encendido del árbol de navidad, así como los preparativos para la gala de pirotecnia de este 31 de diciembre. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos